Hoy vamos a aprender inglés con una canción muy pero muy bonita All of Me by John Legend Si tú quieres más lecciones con canciones necesito que me hagas un favor, que me digas en los comentarios ahora mismo, sí Cody, enséñame inglés con canciones ayuda a promover el video y de verdad no podemos seguir creciendo sin tu ayuda, ya comencemos ¿De qué se trata la canción? La canción fue inspirada por su novia en esos días que ya es su esposa y se habla del amor de cada relación aún cuando tiene problemas que puede ser como perfección con una persona que realmente amas pueden tener cosas imperfectas como todos nosotros, pero en los ojos de alguien que está enamorado con esa persona, todo está perfecto Eso fue antes de su casamiento, ¿no? Ya, pero es una canción muy pero muy bonita y de verdad una muy buena para aprender inglés así que espero que te guste Ah, y un otro punto en el video actual al final tienen video de su boda en la vida real en Italia con él y su esposa y hoy vamos a aprender unos phrasal verbs importantes unas frases nuevas y siempre trabajar la pronunciación y el listening Ah, la primera línea acá Literalmente, ¿qué haría sin tu boca inteligente? Pero te voy a dar otro significado un poco mejor La estructura acá Más una frase, noun phrase Ah, what would I do without your smart mouth What would I do without your beautiful smile Ah, pero también se puede usar What would I do without Más un pronombre What would I do without you ¿Qué haría sin ti? Ah, what would I do without her ¿Qué haría sin ella? What would I do without What would I do without you? What would I do without you? Smart mouth Boca inteligente, literalmente Pero es decir Alguien que tiene un smart mouth Es alguien que como te juega ahí con sus palabras Quizás hablan con un poco de sarcasmo Te molestan ahí Siempre están jugando contigo un poco Yeah, they say Ah, you have a smart mouth Okay What would I do without your smart mouth Drawing me in And kicking me out Drawing me in and kicking me out Atrayéndome y echándome a patadas Drawing me in and kicking me out Drawing me in and you kicking me out To draw someone in ¿Qué quiere decir? Draw someone in First, we'll draw them in with a dance party Don't say anything Let the dark side draw her in Como atraerles Atrayer a alguien o algo Acercarles con algo que tienes ahí Atrayerles de una forma To draw them in Acercarles que sea cerca First, we'll draw them in with a dance party First, we'll draw them in with a dance party Don't say anything Let the dark side draw her in Don't say anything Let the dark side draw her in And to kick someone out Echadles No Can we kick him out too? He kicked me out Like kick him out of the house? Well, there's a seed And they kicked me out Or they kicked him out of the bar Out of the restaurant Lo echaron Y a veces sí Como te dan una patada ahí Que salgas de aquí To kick someone out Can we kick him out too? Can we kick him out too? He kicked me out He kicked me out Like kick him out of the house? Like kick him out of the house? Drawing me in And you kicking me out You've got my head spinning No kidding Tienes mi cabeza dando vueltas No es broma You've got my head spinning No kidding You've got my head spinning No kidding You've You've Me corta Tentas de arriba Lave de abajo You've got Got You've got my head Head spinning Spinning No kidding No kidding You've got my head spinning No kidding You've got my head spinning No kidding I can't pin you down No puedo inmovilizarte Como no puedo controlarte Tú siempre estás andando por ahí No puedo hacer que te quedes en un lugar No puedo I can't pin you down I can't pin you down I can't pin you down En este caso Como él está diciendo Como Tú tienes mi cabeza dando vueltas Me estás atrayendo Después echando hacia atrás Está hablando de como ese estado de confusión De estar tan enamorado Pero todavía como No siempre es fácil Aún ese proceso Y To pin someone down También es un phrasal verb Que usamos para decir Entender a alguien Como tú No Ni puedo entenderte Estás aquí Estás ahí Estás atrayéndome Echándome No puedo entenderte No I can't pin you down I can't pin you down What's going on in that beautiful mind ¿Qué está pasando en esa hermosa mente? What's going on in that beautiful mind? What's going on in that beautiful mind? What's going on? Going on Going on in Going on in What's going on in that beautiful Beautiful mind? What's going on in that beautiful mind? Otra forma de decir What's happening? ¿Qué está pasando en tu mente? Igual No te entiendo No puedo entenderte ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando acá en tu cabeza? Quiero saber What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride Estoy en tu viaje mágico y misterioso I'm on your magical mystery ride Acá le está diciendo de nuevo Que está como en un viaje Un viaje de enamorarse con ella Y es como casi estar en un roller coaster Tienes los arribas, los bajos Los arribas, los bajos Es un proceso medio confuso No I'm on your magical mystery ride No sabe dónde va a terminar Es un misterio Pero también es algo de mágico Una experiencia mágica I'm on your magical mystery ride I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me Estoy tan mareado No sé qué me golpeó And I'm so dizzy Don't know what hit me And I'm so dizzy Don't know what hit me Una estructura acá muy útil I'm so más adjetivo I'm so tired Estoy tan cansado I'm so hungry Tengo tanta hambre I'm so dizzy Estoy tan mareado Quiero que me avises con tu ejemplo abajo Now I'm so happy Now I'm so happy I'm so jealous I'm so jealous Ah, pero ya Otro acá I don't know what hit me Literalmente no sé qué me golpeó Pero está hablando de algo como el mareo ¿No? O una emoción que te pega de repente I don't know what hit me No es literalmente que algo te pegó Pero ya Una emoción And I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright No sé qué es lo que me pegó Estoy tan mareado Pero estaré bien But I'll be alright But I'll be alright Otra frase acá útil I'll be mas agitivo I'll be alright I'll be okay I'll be happy when Ya When I know English I'll be happy Or I'll be ta-ta-ta Tu agitivo ahí Uh, ya I'll be I'll be happy I'll be happy But I'll be alright My head My head's Head is Heads Under water But I'm breathing fine Mi cabeza está bajo agua Pero estoy respirando bien My head's underwater But I'm feeling fine Ya, ese de nuevo Hablando de como La emoción del amor Puedes sentir que estás ahogando Ah, en un minuto Y después Te sientes bien ¿No? Ese viaje Ah, de estar enamorado Ya You're crazy And I'm out of my mind Tú estás loca Yo estoy fuera De mis cabales You're crazy And I'm out of my mind Te da la imagen Que ellos no tienen como Un amor muy tranquilo Muy suave Que hay mucha emoción ahí Mucha emoción muy fuerte ¿No? Tú estás loca Y yo estoy También usamos Out of my mind Para hablar de como Un estado loco ¿No? I got so angry I was out of my mind Me puse tan enojado Estaba afuera de mi mente Out of my mind Medio loco ya No estaba pensando Racionalmente Más reaccionando Emocionalmente Sorry I was out of my mind Sorry I was out of my mind You're crazy And I'm out of my mind Cause all of me Loves all of you Porque todo de mí Ama todo de ti Cause all of me Loves all of you Mucha vinculación acá Cause Cause Soy una seta Cause all of me Cause all of me Loves all of you Cause all of De todo repetir Cause all of me Loves all of you Cause all of me Loves all of you Cause all of me Loves all of you Love your curves Your curves And your edges Amo tus cuervas Y tus bordes Pero te voy a dar Otro significado Love your curves And all your edges Love your curves And all your edges Sus cuervas Normalmente Habla de Usamos cuervas Mucho para hablar Del cuerpo De una mujer No Las cuervas Del cuerpo Él está diciendo Amo tu cuerpo ¿No? Your edges Eso usamos Para hablar De las imperfecciones De alguien Quizás son Son una persona O es una persona Increíble Pero se enoja Más rápido ¿No? Eso sería como Una imperfección Ahí Él está diciendo Amo tu cuerpo Y cualquier imperfección Que tienes Amo todo Love your curves And all your edges All your perfect imperfections Todas tus perfectas imperfecciones All your perfect imperfections Amo de todo Yeah All your perfect imperfections All your All your Perfect 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 Imperfections 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 Obviamente Tus imperfecciones Perfectas Yeah Otra forma de decir Cualquier cosa Cualquier imperfección Que tienes Lo amo igual Para mí Es perfecto All your Perfect Imperfections Give Give Your All To Me Dame todo De ti Give Your All To Me Give Your All To Me Give Your All Give Your All To To En el inglés hablado Sería Give Your All To Me Give Your All To Me Reduciendo Ahí El Your Y El To Give Your All To Me Give Your All To Me I'll Give My All To You Te daré Todo De mí Te daré Mi Todo Todo lo que Tengo Todo lo que Puedo Hacer Por ti Lo haré I'll Give My All To You I'll My All To You I'll I'll Give My Y'all My Y'all To You I'll Give My All To You I'll Give My All To You I'll My All To You You're My End You're My End And My Beginning eres mi fin y mi comienzo you are my end and my beginning you're my end and you're my end and my beginning otra forma de decir eres mi todo eres mi fin eres mi comienzo eres mi todo you are my end and my beginning Even when I lose, I'm winning. Incluso cuando pierdo, estoy ganando. Estoy ganando contigo aún en los momentos difíciles. Even when I lose, I'm winning. Even when I lose, I'm winning. Even when I lose, I'm winning. En el tercer verso acá, él dice How many times do I have to tell you? ¿Cuántas veces tengo que decirte? How many times do I have to tell you? How many times do I have to tell you? Es una frase muy útil ahí. How many times do I have to? Do I have to, más el verbo. How many times do I have to do it? How many times do I have to say it? How many times do I have to? Puedes recordar eso como un chanca ahí. How many times do I have to? How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. ¿Cuántas veces te tengo que decir? Aún, incluso cuando estás llorando, también estás hermosa. Even when you're crying, you're beautiful too. Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around. El mundo te está desalentando, estoy cerca. The world is beating you down, I'm around. To beat someone down, normalmente cuando decimos the world, el mundo te está... To beat someone down puede significar literalmente a golpes, to beat them, pero normalmente quiere decir que el mundo te está dando demasiada presión, demasiados problemas y no puedes aguantarlo, no puedes enfrentarlo. The world is beating you down, the world is beating you down, I'm around. Through every mood, a través de cada estado de ánimo, through every mood. Mood acá, estado de ánimo, decimos I'm in a good mood, I'm in a bad mood, ¿no? Estado de ánimo, estoy feliz, estoy medio molesto, medio enojado. Good mood, yeah, bad mood, eso, yeah. Good mood sería algo bueno, obviamente. Bad mood, me siento mal, me siento molesto, eso. Through every mood. You're my downfall, you're my muse. Acá en una sola oración expresando sentimientos tan mixtos, eres mi perdición, eres mi musa. You're my downfall, you're my muse. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. Mi peor distracción, mi ritmo y tristeza. Uh, yeah. My worst distraction, my rhythm and blues. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing. No puedo dejar de cantar, está sonando. I can't stop singing, it's ringing. I can't stop singing, it's ringing. Y I can't stop singing, it's ringing. In my head for you. No puedo dejar de cantar, está sonando en mi cabeza por ti. ¿Qué está sonando? No sé, el sonido de su amor, no sé exacto, pero ya, eso. In my head for you. Última par de líneas acá. Cards on the table, we're both showing our hearts. Cartas sobre la mesa, ambos estamos mostrando nuestros corazones. Cards on the table, we're both showing our hearts. Y habla de, obviamente, de jugar cartas. No quieres mostrar a la gente lo que tienes, pero también a veces en la vida intentamos esconder lo que, como sentimos, para no compartirlos, para no compartirlos con los demás, para no estar vulnerables. Ah, ya, escondemos las cartas, las cartas que tenemos. Él está diciendo ahí, nos dos estamos mostrando todo, abriendo todo, estamos ahí, vulnerables uno con el otro. Risking it all, though it's hard, arriesgándolo todo, aunque es difícil. Risking it all, though it's hard. Risking it all, though it's hard. ¿Y qué están arriesgando ahí? El hecho que está abierto 100%, mostrando sus cartas, mostrando exactamente cómo se siente, dándole todo a ella, ella dándole todo a él. Los dos están, ya, cuando das todo, no también puedes perder todo. Cuando das todo de ti, también si pierdes a esa persona, sientes que te pierdes parte de ti. Y para mí de eso se trata la canción. Muy, muy hermosas las letras. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir practicando, fíjate en mis otros playlists. Mil gracias a cada uno de ustedes que ha venido a Patreon. Agradezco a cada uno de ustedes. Ya, hasta entonces. Nos vemos en la próxima lección. Chao, chao.